Amorcito mío Mi lamento antino Con ella soy más humilde Con ella soy lo que soy Con ella que me comprende Es con quien mejor estoy Con ella que me comprende Es con quien mejor estoy Con ella soy comprensivo Ella me enseñó que es bien Con ella el mundo es distinto Y la vida es un bien Con ella el mundo es distinto Y la vida es un bien Con una miradita me ha sabido conquistar Cada vez que la miro siento que la quiero más Con una miradita me ha sabido conquistar Cada vez que la miro siento que la quiero más Busque usted la suya Busque usted la suya Busque usted la suya que la mía la tengo ya Busque usted la suya Busque usted la suya que la mía la tengo ya Música 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 Con ella lo feo es bello, con ella lo malo es bien Con ella bendigo al cielo, por tanta dicha y placer Con ella bendigo al cielo, por tanta dicha y placer Perdón si hablo tanto de ella, pero es que ella es mi razón Ella me entregó su vida, y yo le di el corazón Ella me entregó su vida, y yo le di el corazón Música Busque usted la suya, busque usted la suya Busque usted la suya, que la mía la tengo ya Busque usted la suya, busque usted la suya Busque usted la suya que la mía la tengo ya Busque usted la suya